Por otra parte, está nuestra compañera Adriana Peralta. Adriana, cuéntanos cómo amanece Guayaquil en este miércoles mitad de semana y también repórtanos qué ha ocurrido con estos hechos violentos, hechos delictivos. Se damos paso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Son las seis de la mañana con un minuto y continuamos transmitiendo desde la vía de las Américas al norte de Guayaquil. Y bueno, la urbe porteña amanece con mucho viento. Hace frío y en realidad todavía continúa cayendo una ligera garúa. De igual forma, pues las personas igual están dirigiéndose hacia distintos sectores y aquí esta es una de las arterias principales de Guayaquil, donde se encuentran algunas instituciones educativas, entre otras dependencias. Aunque debo decir, no han pasado muchos, no han pasado muchas personas a esta hora que regularmente ya vemos un mayor movimiento, seis de la mañana con dos minutos. De igual manera, sepan ustedes que tienen que salir algo abrigados. Realmente yo, bueno, por fortuna me puse esta blusa, pero hace frío, hace frío, amables televidentes, y sí, continúa cayendo esta llovizna. Por otra parte, pues la gente realmente se encuentra ya cansada del accionar de los delincuentes. Y hubo otro caso de linchamiento prácticamente que se registró ya en el centro de Guayaquil. ¿Qué pasó allí? Pues los moradores detectaron, y también algunos trabajadores de ese sitio, que un sujeto se hacía pasar como taxista, taxista formal, engañando a las personas, a los usuarios, para proceder a quitarles todas sus pertenencias y entre otras modalidades. Conozcamos más detalles de este caso en el siguiente reportaje, así que presten mucha atención y también a las recomendaciones que brinda el gremio de los taxistas formales. Adelante. ¡Levanta, levante! ¡Levanta! ¡No te van a levantar! ¡Levanta! ¡Vamos! Le amarraron las manos y le dieron la paliza de su vida, en plena esquina de las calles Alcedo y Lizardo García, centro de Guayaquil. El populacho lo capturó y lo acusaba de hacerse pasar como taxista, y que supuestamente intentó secuestrar a una pareja. Al final no le salió bien su planificación delictiva. La ley no existe, y usted existe, pero no la hacen ver las autoridades. Mano propia, no queda otra. Está peligroso este año, donde quieras es eso, que se roban así y lo asaltan a uno. No es el primer caso en los últimos días en que han caído personas en este tipo de unidades dedicadas a delinquir. Es una realidad que deben enfrentar los pasajeros cuando el chofer se convierte en delincuente. El vehículo trabaja 24 horas al día, y la necesidad ahora económica hace que el dueño del vehículo alquile la unidad. Se lo alquila a personas, a personas honorables, pero lamentablemente estas personas también se casan y ellos los subarriendan. De esa manera, en la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, encendieron las alertas y brindan algunas recomendaciones. Tomar una foto y enviar al conductor, no hay ningún problema, a la placa del vehículo. Que sí lo puede hacer, porque es un proceso para subirse un taxi, es un proceso de uno o dos minutos. O sea, no es que se sube al taxi ya. Por ahora la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre este caso, para conocer si este sujeto quedó o no detenido. Después de lo que se difundió en redes sociales, informó Charlie Pisa. Y ya escucharon como decía la gente, ¿te levantas o te levanto? Ya cansados, ya estaban hartos de que todos los días tienen que presenciar algún acto delictivo, o ellos son víctimas, sus familiares. Ya sabemos que el nivel de delincuencia es alto aquí en la ciudad de Guayaquil y en distintas modalidades. En esta ocasión, pues un sujeto que se hacía pasar como taxista, había alquilado esta unidad. Y también a las personas que alquilan, tener muchísima precaución para evitar inclusive que ellos se vean inmersos en algún tipo de estructura delictiva. Ahora, ¿qué pasa? Entiendo que la Policía Nacional, a raíz de estos videos, debe estar realizando las investigaciones pertinentes, aunque todavía no se han pronunciado. Sin embargo, la recomendación a la ciudadanía de siempre tomar las medidas necesarias al momento de solicitar alguna unidad, algún taxi, de preferencia, personas que ustedes conozcan o algún familiar que les pueda hacer la carrera. Siempre tenemos que estar un paso adelante, sobre todo si ya conocemos el contexto muy peligroso que estamos atravesando. Son las seis de la mañana con cinco minutos. Aquí despido este enlace porque ustedes tienen más noticias en estudios. Adelante.